La vida de la vida Decía Alfred de Misset y es así El dolor nos descubre facetas de nosotros mismos totalmente desconocidas Nos muestra tal y como realmente somos, sin maquillaje ni careta Pero eso no basta para hacer del dolor algo positivo Queremos que termine, deseamos legítimamente ser felices Por eso intentar descubrir la causa de nuestras dolencias para darle solución Es lo más lógico del mundo Una buena parte de nuestro sufrimiento proviene de agresiones causadas al organismo desde fuera Golpes, heridas, infecciones Y nuestra reacción inmediata ante ellas es el rechazo Pero diversas formas de malestar intervienen para proteger la vida Todo un sistema de terminaciones nerviosas lanza sensaciones molestas como señales de alarma ante un peligro Por ejemplo, una quemadura, poniendo en marcha los mecanismos encargados de evitar un mal mayor En ese sentido, el dolor tiene una primera función protectora Existen muchas formas de dolor que tienen una causa funcional conocida que todos entendemos Como el hambre, la sed o el dolor producido por un parto Estas formas de sufrimiento se sobrellevan con relativa facilidad porque se comprenden Todos estamos dispuestos a sufrir hasta cierto punto cuando entendemos el porqué O esperamos a cambio mayores beneficios Lo que aceptamos muy mal es un sufrimiento sin sentido No queremos sufrir por nada También existe un sinfín de aflicciones totalmente evitables resultado de nuestro propio comportamiento Fruto del mal uso de nuestra libertad Desde el momento en que tenemos la potestad de escoger por nosotros mismos Corremos necesariamente con las consecuencias La desgracia no es entonces solo un problema técnico Es también el resultado de tomar caminos equivocados Algunos de nuestros actos tienen consecuencias irreversibles Que tarde o temprano van a revelar la gravedad de nuestros errores Hay un sinfín de comportamientos evitables que nos exponen y exponen a otros a sufrir sin necesidad El estilo de vida malsano acarrea innumerables trastornos El abuso del alcohol y otras drogas conlleva los nefastos riesgos de la dependencia La promiscuidad sexual irresponsable puede producir heridas afectivas, relaciones rotas, embarazos indeseados o enfermedades fatales Si nuestros actos no tuvieran consecuencias estaríamos en un mundo aún más amoral y absurdo La realidad es así y no tiene sentido plantear un derecho a no padecer Lo que tendría sentido sería plantearnos el deber de abstenernos de causar dolor a los demás Y explorar nuestras posibilidades de paliar los malestares ajenos Tendríamos que asumir que ningún ser humano tiene derecho a infligir dolor a su prójimo bajo ningún concepto Aunque haya ideologías que lo justifiquen Valdría la pena inspirarse de la ética de la medicina y comprometernos a combatir el dolor en la medida de lo posible Porque no todos los males son evitables, ni se sitúan en el mismo nivel de gravedad Las molestias que produce el hambre a quien sabe que va a comer en breve No son ni por asomo del mismo calibre que el sufrimiento del que sabe que su hambre no se podrá saciar de ninguna manera Porque ha perdido la esperanza de obtener comida Así pues, mucho sufrimiento, lejos de ser natural o merecido, es terriblemente injusto Cabe decir entonces que en unos casos subsistimos gracias a la función protectora del dolor Pero en otros sucumbimos a causa de sus consecuencias destructoras Los que vivimos en sociedades democráticas Estando acostumbrados a exigir responsabilidades de todo Tenemos la tendencia a pensar que toda desgracia debe tener un responsable Pero esto no es siempre verdad Es evidente que las explicaciones naturales del sufrimiento Solo satisfacen hasta cierto punto Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado entender el misterio del dolor Recurriendo a explicaciones que rebasan la esfera de su experiencia Todas las religiones ofrecen respuestas metafísicas al problema del mal Así, unas lo explican como consecuencia de una transgresión al orden natural Ver la noción de tabú en las sociedades animistas Otras ven el dolor como castigo divino por los pecados de la humanidad Especialmente las religiones teístas Y otras aún como un medio privilegiado para progresar Purificarse y purgar nuestras faltas Como algunas tradiciones orientales El intento de dar una explicación al sufrimiento Dentro de una concepción filosófica o religiosa del mundo Queda marcado pues por las diversas ideologías Según la noción que se tenga de la existencia Se dará una explicación u otra al problema del dolor Y se hablará de él con un determinado lenguaje Los textos homéricos Como muchas otras expresiones de las culturas paganas Se plantean la pregunta sobre el sentido del sufrimiento Pero en realidad no responden a ella Partiendo de la idea de que es inútil luchar contra el destino Los estoicos por ejemplo intentaron combatir el dolor Desarrollando una doctrina focalizada en la actitud del sufriente Su gran pregunta era ¿Qué podemos hacer para que lo que nos ocurre nos haga menos daño? La famosa respuesta estoica decía Si acepto voluntariamente mi destino que no puedo cambiar No puede sucederme nada adverso Así Epicteto enseñaba a sus discípulos a combatir el dolor Repitiéndose la siguiente frase Dolor, no eres más que una palabra La cruda realidad se impone sobre las hermosas tesis Y a veces el dolor es tan violento Que ni los más estoicos consiguen aceptarlo Una respuesta similar se da en diversas tradiciones orientales Con prácticas que tienden a combatir el sufrimiento Mediante la anulación del deseo Para Buda el origen del sufrimiento es el deseo de la felicidad El deseo de existir Partiendo de la premisa de que el sufrimiento viene de la frustración La solución propuesta es la renuncia a la voluntad personal La anulación del yo o la lucha por el abandono de todo deseo Sin embargo, si bien esta actitud puede atenuar Cierto tipo de sufrimiento, sobre todo físico No siempre conviene contra el dolor moral Ya sea propio o ajeno Negar la existencia del dolor moral no lo elimina Diversas tradiciones enseñan a no rebelarse contra la desgracia Entienden que esta resulta siempre De las propias faltas o de la voluntad divina Pero la idea de que el sufrimiento humano se deba a un castigo divino Como decía una vecina mía Dicen que Dios hace sufrir a los que más ama Pues yo prefiero que nos deje en paz En las sociedades secularizadas La pérdida de la fe La confianza en la medicina como solución para todo Y el sueño utópico de un mundo en el que la ciencia elimine un día el dolor Han hecho que muchos dejen de buscar respuestas en la filosofía y en la religión Al problema del sufrimiento La mayoría acaba por resignarse ante este gran enigma O mirar a otro lado Desde el punto de vista de la bioética Se suele distinguir con razón el dolor del sufrimiento Si el dolor se puede combatir a toda costa El sufrimiento en cambio no tiene las mismas posibilidades de tratamiento terapéutico Ya que las circunstancias que lo producen No se pueden modificar con fórmulas concretas El médico puede desconocer el sufrimiento que conlleva una situación determinada Para un paciente en particular Y limitarse a tratamientos sintomáticos a la larga insuficientes Y el paciente puede tomar decisiones personales equivocadas Que contrarrestan los efectos de cualquier terapia Ante la complejidad de la tarea La medicina asistencial sigue buscando sin cesar nuevos recursos Para combatir o paliar las diferentes formas de dolor Pero también sabemos que un número increíble de dolencias físicas Proceden, por lo menos en parte De actitudes erróneas ante la vida Y en particular de problemas morales no resueltos Al contrario que el dolor físico El sufrimiento moral no suele proceder ni de accidentes Ni de estados patológicos Sino que surge, la mayoría de las veces Del conflicto entre nuestros deseos y la realidad Este desasosiego crece ante las barreras Algunas veces infranqueables Que la realidad interpone Ante nuestros sueños, ilusiones o esperanzas Como decía John Lennon La vida real es eso tan imprevisible Que nos suele ocurrir al margen de todos nuestros planes Así, el sufrimiento moral surge de situaciones desfavorables Para las que no encontramos remedio No obstante, un ejemplo clásico De lo difícil que resulta separar el dolor Del sufrimiento Nos lo ofrece la angustia, el estrés y la depresión Según los especialistas El estrés y la soledad Son dos de los principales agentes depresivos El estrés procede del temor y las prisas De la sobrecarga emocional en el trabajo De la preocupación por los problemas personales De la tensión por hacer más Sin saber nunca hasta dónde La soledad, por su parte Procede de la ausencia de apoyo emocional De la carencia de afecto De la falta de comunicación con los demás De la imposibilidad de poder contar Con el trato de alguien Que aporte un punto de vista menos subjetivo que el propio Sobre la realidad que uno vive Y también procede de la impresión De sentirnos solos Aún sin estarlo de veras Día tras día se incrementa el número de personas Que ven frustradas sus necesidades emocionales O debilitadas su autoestima Muchos deprimidos parecen Por falta de reconocimiento o aprecio No es que necesiten fama, fortuna o medallas Para ser felices Necesitan simplemente que alguien Los reconozca sus logros Les facilite la aceptación de su realidad Apacigüe sus inquietudes Con respecto a sus cargas Y les ayude a encontrar la paz del alma El estrés y la soledad Trastornan la personalidad Perturban la percepción de sí mismo Y desbaratan la serenidad Ante la realidad Generando ansiedad y angustia innecesarias De ahí que el tratamiento de la depresión Requiera asistencia médica profesional No es suficiente Abordar la depresión En términos únicamente psicológicos o espirituales En fin Responder a la pregunta ¿Por qué sufrimos? No es fácil Sufrimos por muchas razones En primer lugar Porque somos seres humanos vulnerables Nos herimos Enfermamos Envejecemos Y morimos Sufrimos porque toda acción Tiene sus consecuencias Y tomamos U otros toman Decisiones equivocadas Que nos acarrean dolor También sufrimos porque somos inteligentes Y por consiguiente Consciente De nuestra realidad sufriente Somos capaces de sufrir Y de hacer sufrir Sufrimos por tanto También por nuestra maldad Que es capaz De hacernos mucho daño Individual Y colectivamente Sufrimos por errores insensatos Que cometemos Respecto de nosotros mismos Y de los demás Y sufrimos Porque vivimos en sociedad Y somos a menudo Víctimas de las decisiones De los demás En fin Sufrimos también Por solidaridad O compasión Ante el dolor de los demás Es decir Que una gran parte De nuestro padecimiento No es físico Sino moral Pero los seres humanos No nos preguntamos Solamente el por qué También nos preguntamos Qué sentido Tiene el sufrimiento Cuando todos nuestros esfuerzos Por disminuirlo O evitarlo Llegan a su límite Mientras seguimos Buscando soluciones Subsiste la necesidad De adoptar De alguna manera La máxima De los traperos de Maús Que consiste en Luchar contra el sufrimiento Y eliminar sus causas De ello Seguiremos hablando A la máxima